Perdonen la voz, pero es lo que queda después de un día agitado. Silencio. Muchas gracias por su entusiasmo. Esta mañana... Esta mañana, cuando ha terminado una comisión, una diputada se ha acercado a mí y me ha dicho que te voy a dar un beso. Gracias por intentarlo. Hay momentos bonitos también en el Parlamento. Ustedes no lo hacen fácil, pero hay momentos bonitos. Gracias por intentarlo. Hemos seguido hablando y la diputada me ha dicho... Un momento, señor Baldoví. Silencio, por favor. Estoy apesadumbrada. Aquí en esta comisión, en otras comisiones, hemos aprobado muchas iniciativas. Hemos dejado al PP solo una y otra vez. Como contrapartida, vemos que algunos dirigentes del Partido Popular hoy tienen una sonrisa de oreja a oreja. Vamos a elecciones. Van a tener una nueva oportunidad de conservar el poder. Lo único que les interesa es que cuando lo pierden, cuando lo pierden, les crecen los enanos como en Valencia. Yo siempre soy muy educado cuando habla un diputado del PP. En mi vida he interrumpido a un diputado del PP. Y ustedes siempre están interrumpiéndome. Siempre. Siempre. Digo esto... Desde luego. ¿Y ustedes son un partido serio? ¿Ustedes son un partido serio? ¿Ustedes son un partido serio? ¿Si me dejan terminar? Silencio, por favor. Digo esto porque esta PNL es un monumental monumento a la hipocresía. Al PP los presos políticos le interesan cuando son de un determinado país. Cuando son de un determinado país. Lo digo con esta imagen. Miren, miren, el presidente del gobierno con un dictador. ¿Ustedes no saben que en Guinea se tortura? ¿Ustedes no saben que en Guinea se mata? ¿Ustedes no lo saben? ¿No lo saben? Claro que lo saben. Señor Valdomir, concluya, por favor. Voy concluyendo. ¿Han tenido alguna iniciativa en los organismos internacionales con Guinea? ¿Con Arar y a Saudi? ¿Con China? ¿Con Rusia? ¿Con Turquía y los kurdos? ¿Con Marruecos? ¿En el Sáhara? Mire, yo fui al Sáhara. Fui al Sáhara como diputado. Con cuatro diputados más. La policía nos siguió día y noche los cuatro días. Los cuatro días. El territorio ocupado por Marruecos. Acabo. Acabo. Acabo ya. Tranquilidad. Acabo con otra imagen. Mire, su presidente de honor. Su presidente de honor con otro dictador. Le dejó poner la jaima. O sea, le dejaron poner. Concluya ya, señor Valdobí. Concluya ya. Me quedan dos segundos, pero es que me interrumpen. Concluya ya. Acabo. Vale. Mire. Mire, aquí la preocupación por los presos se acaba pronto. Se acaba pronto. Sobre todo cuando sabemos que por medio hay negocios. Negocios de armamento o negocios como el del señor Aznar para adjudicarse en un paciente de las desaladoras. Señor Valdobí. 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 Gracias.